La Unión Europea Galicia ocupa una privilegiada posición marítima, con 127 puertos situados en las principales rutas de transporte marítimo internacional entre Europa, América y Asia. Dos nuevos puertos exteriores están diseñados para el servicio de las grandes navieras por sus grandes superficies y calados. En Vigo está situada una de las tres zonas francas existentes en España y la única en el noroeste de la península. Más de 100 polígonos industriales, comerciales y de servicios suman en total 47 millones de metros cuadrados de suelo industrial, a los que se añadirán en corto plazo 25 millones de metros cuadrados más. Los idiomas oficiales de la comunidad son el gallego y el castellano. La afinidad del gallego con el portugués facilita la comunicación con la comunidad lusoparlante de más de 200 millones de personas en todo el mundo. El Camino de Santiago ha supuesto desde la Edad Media una fuente cultural y de contacto con Europa, y sigue siendo una poderosa atracción espiritual y lúdica para millones de peregrinos que nos visitan. La emigración de los siglos XIX y XX creó lazos con América y Europa que aún hoy perviven. Se calcula en unos 10 millones el número de gallegos o descendientes que viven hoy fuera de nuestra comunidad. Galicia es esencialmente marítima. Su costa de 1.500 kilómetros de extensión es excelente para la práctica de deportes náuticos y la pesca. El clima es oceánico, con una temperatura media de 13,2 grados centígrados, y las lluvias son abundantes. La oferta deportiva es amplia. Hay 19 campos de golf en un ratio de una hora, equipos que participan en la Liga de Fútbol Española, 51 puertos deportivos y una estación de esquí. La UNESCO protege cuatro manifestaciones culturales de nuestra comunidad, declaradas Patrimonio de la Humanidad. Santiago de Compostela y su Camino, la Muralla de Lugo y la Torre de Hércules. La ciudad de la cultura de Santiago de Compostela, del arquitecto Peter Eisenman, albergará en los próximos años un gran espacio dedicado al arte y a la cultura. Entre las tres universidades gallegas suman 60.000 alumnos, muchos de ellos dedicados a la investigación, el desarrollo y la innovación en los centros tecnológicos sectoriales, como el de la automoción o la madera, que dan apoyo técnico a la industria para la mejora de los procesos y productos. Desde el año 2000, las exportaciones gallegas se han incrementado a ritmo constante con una tasa anual superior al 6%, muy por encima de la media española. En el año 2013, el volumen de exportaciones gallegas supera al de importaciones en más de 4.000 millones de euros, y supone un volumen superior a los 18.400 millones de euros, marcándonos el objetivo que las exportaciones gallegas alcancen para el año 2020 el 40% de nuestro PIB. Los sectores claves para nuestra economía son El agroalimentario por nuestras condiciones climáticas naturales La pesca y la acuicultura, con una industria conservera muy potente e internacionalizada La extracción y transformación de minerales no metálicos, como el granito, la pizarra o el cuarzo El sector energético Galicia es una comunidad excedentaria en producción eléctrica, donde cabe destacar el gran peso de la producción mediante energías renovables La silvicultura y sus productos finales, como el papel y el serrín El textil, con industrias a la vanguardia mundial en diseño y producción La automoción y toda su industria auxiliar El sector más dinámico y arraigado de nuestra economía La logística, por nuestra privilegiada posición marítima Asimismo, la construcción naval de buques civiles, buques militares y de embarcaciones de recreo El ocio y el turismo, tanto el cultural, el rural como el de playa La biotecnología y las TIC, con más de 15.000 empleos y 2.200 millones de facturación Sectores de vanguardia e innovación donde existe una mano de obra muy cualificada En estas sendas se enmarca el desarrollo de la agenda digital Como antigua región objetivo convergencia y nueva región más desarrollada para el nuevo marco 2014-2020 Galicia ofrece una de las mejores ofertas de la Unión Europea para el apoyo financiero a la inversión Esto posibilita acogerse a ayudas a fondo perdido para inversiones entre las que se incluyen terrenos, construcciones o bienes de equipo Más de 200 empresas extranjeras, líderes en sus sectores, se han emplazado en Galicia Especialmente con inversiones de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón El IGAPE, como Agencia de Desarrollo Regional de Galicia, es la institución encargada de canalizar las ayudas a la inversión en nuestra comunidad Uno de sus objetivos es atraer nuevas empresas, facilitando el seguimiento y la atención individualizada necesaria a cada proyecto Y asegurando los máximos apoyos y subvenciones a la inversión, a la formación y a la contratación IGAPE pone en contacto a las instituciones con el capital riesgo y gestiona planes específicos para diferentes zonas geográficas como Ferrol, Ourense y Lugo Apostando firmemente por el apoyo a la pyme y la regeneración y relocalización del tejido empresarial Para garantizar un excelente entorno de trabajo y la correcta gestión y desarrollo a cada proyecto Contamos con plataformas empresariales distribuidas por el mundo a su disposición IGAPE es invertir en Galicia Galicia le está esperando Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video